explicar los fundamentos de la conversión de RGB a CMYK, y también te voy a mostrar la técnica correcta para hacer esta conversión. Así que, si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. Lo primero que debemos tener claro es que existen varios modos de color. RGB, CMYK, modo indexado, escala de grises y mapa de bits. Pero, ¿cómo se genera el color? ¿De dónde viene CMYK? Básicamente, se trata de lo siguiente. El color es luz. Imagínate en el siguiente escenario. Estamos en un cuarto oscuro. No hay luz alguna. Tenemos en este cuarto tres proyectores, cada uno con luz blanca. A cada uno de los proyectores le hemos colocado un filtro rojo, un filtro verde y un filtro azul. Encendemos entonces el primer proyector, el que tiene el filtro verde. Sobre la pared tenemos entonces una proyección de luz verde. Encendemos el segundo proyector, el proyector con filtro rojo. Aquí tenemos luz roja. Superpongamos la luz de estos proyectores. Vemos cómo se forma un tercer color, amarillo. Encendemos por último el proyector con el filtro azul. Efectivamente, luz azul. Superpongamos la luz de este proyector en esta zona. Este es el color resultante. Tenemos entonces que el color se forma a partir de la combinación de tres colores primarios. La luz verde y la luz roja producen amarillo. Luz roja y luz azul, magenta. Y luz azul y luz verde, cian. La combinación de estos tres colores, verde, rojo y azul, produce blanco. A esto se le conoce como teoría aditiva del color. En este caso, el blanco es luz. El color puro. Hagamos un ejercicio más. Activamos el canal rojo y creamos un degradado de blanco a negro. Esto correspondería a la intensidad del color. Activemos ahora el canal verde y apliquemos el mismo degradado de blanco a negro. Recuerda, el blanco es luz. Color. Repitamos la misma operación con el canal azul. Mira el resultado. Esto quiere decir que la combinación de intensidades de luz produce todos los colores que vemos. Pero observa esto. Los colores que se forman son los colores que utilizamos para impresión. Cian, magenta y amarillo. Estos colores corresponden al valor inverso de la luz. Te lo demuestro. Tenemos negro y vamos a invertir. Efectivamente, el color inverso a negro es blanco. Aquí tenemos rojo. Invertimos. Y el color resultante es cian. Ahora el verde. El color resultante, magenta. Finalmente, el azul. Realicemos el mismo ejercicio con las proyecciones RGB. Imagen. Ajustes. Invertir. La matemática. La física no falla. El negro se vuelve blanco. El rojo, cian. El verde, magenta. El azul, amarillo. Y el blanco, negro. Eso es CMYK. En otras palabras, cuando convertimos de RGB a CMYK, lo que hace Photoshop, de alguna manera, es invertir los colores. Simulemos ahora esta conversión. Esta imagen está en RGB. El color de esta imagen se forma con la combinación de luces roja, verde y azul. Es decir, tres canales. Vamos a crear un nuevo documento con las mismas dimensiones del documento actual, pero en modo CMYK. Demostremos ahora nuestra teoría. Voy a dejar las imágenes lado a lado. En el archivo RGB tenemos tres canales. Rojo, verde y azul. El archivo CMYK está en blanco. Como acabamos de ver, el rojo en RGB se convierte en cian. Probémoslo. Seleccionamos el canal rojo, copiamos, activamos el documento CMYK, seleccionamos el canal cian y pegamos. Mira el resultado. Vamos a hacer lo mismo con el canal verde. Recuerda que el canal verde corresponde al magenta. Copiamos el canal, activamos el documento CMYK y pegamos en el canal del magenta. Por último, copiamos el canal azul, activamos el documento CMYK y pegamos el canal azul en el canal amarillo. En realidad hay algo extraño aquí. La imagen se ve demasiado pálida y le falta contraste. Pero, ¿a qué se debe esto? Ya habrás notado que nos falta la información del canal negro. ¿De dónde sale esta información? Te explico rápidamente. En teoría, cian, magenta y amarillo producen negro. Pero en la realidad esto no sucede. Al mezclar estas tres tintas en porcentajes iguales, logramos un color barro oscuro, no un negro. Al convertir de RGB a CMYK, Photoshop evalúa los porcentajes de las tintas de cada uno de los canales. Si encuentra pixeles con porcentajes iguales o similares en los tres canales, reemplaza este color con porcentajes de negro. A este reemplazo es lo que se conoce como Grey Color Replacement, reemplazo de color de gris. Teniendo esto claro, hagamos entonces la conversión de este archivo RGB a CMYK. El primer paso, el más importante, es establecer los ajustes de color de Photoshop. Edición. Ajustes de color. Aparecen aquí varios ajustes preestablecidos. Si no has creado un sistema de administración de color o si no tienes dispositivos para calibrar o, mejor dicho, caracterizar tu monitor, preimpresión en Norteamérica es mi recomendación. Este ajuste utiliza el espacio de color Adobe RGB, el cual tiene un gamut más amplio que el espacio de color estándar sRGB. Para conversión a CMYK, el perfil de color es US Web Coated, que traduce algo así como impresión en papel recubierto. Revisemos ahora cómo genera Photoshop el color negro con este perfil de color. Damos clic en CMYK y seleccionamos CMYK personalizado. En opciones de separación, vemos que por defecto Photoshop genera la tinta negra utilizando un valor medio. Es decir, la plancha del color negro producida con este valor no es muy intensa. Cambiemos ahora la generación de negro a ninguna. El resultado sería un archivo CMYK sin tinta negra. Seleccionemos ahora máxima generación de negro. Mira la diferencia de generación de negro. Tenemos otro método para la generación de negro y es UCR, Under Color Removal. Este método genera el negro quitando el color de las tintas CMYK. Este es un sistema utilizado en impresión en ciertos tipos de papel. Bien, ahora sí. Veamos cómo evitar sorpresas al momento de convertir nuestros archivos a CMYK. Ya establecimos nuestro ajuste de color genérico. Preimpresión en Norteamérica. Atención a esto. Antes de convertir, vamos a previsualizar cómo se vería la impresión con nuestro perfil de Norteamérica. Vamos a Vista, Ajuste de prueba. El ajuste de prueba por defecto es nuestro ajuste preestablecido. Pero podemos probar otros ajustes. Para decirlo más claro, otras impresoras. Seleccionamos Ajuste de prueba a medida. En este listado, podríamos seleccionar el perfil de color de nuestro impresor o, si vas a imprimir en tu impresora de escritorio, puedes seleccionar el perfil de color de tu impresora. Seleccionemos, por ejemplo, este perfil. Vemos aquí cómo se vería convertido nuestro documento RGB a CMYK en este tipo de impresora. Observa la diferencia con el US Web Coated. Hasta aquí no hemos convertido la imagen a CMYK, pero la estamos viendo cómo se vería impresa. Photoshop nos da una guía para saberlo en el título del documento. Si notamos que algunos colores necesitan ajustarse, podemos utilizar capas de ajuste para corregir el color. En este caso, simplemente añadí una capa de ajuste de curvas para intensificar un poco el color. Bien, ahora vamos a convertir a CMYK. Ten presente esto. Si activas Imagen, Modo, CMYK, Photoshop utilizará siempre el ajuste preestablecido, en nuestro caso, US Web Coated. Por eso, la sugerencia de los expertos es asegurarnos de que se aplique el perfil de color de nuestra impresora. Así que la forma correcta para convertir a CMYK es la siguiente. Edición. Convertir en perfil. Este es nuestro perfil de impresión. Estamos viendo lo que va a salir impreso. No hay cambios de color. No hay sorpresas. Ya que estábamos previsualizando el resultado en pantalla. La buena noticia es que, si conoces estos principios, no tienes que convertir tus imágenes a CMYK. Sé que esto puede parecer una herejía gráfica para muchos, pero la verdad es que los motores de conversión a PDF hacen esta tarea de conversión muy bien. He importado esta imagen RGB a InDesign. Exportemos a PDF para impresión. Seleccionamos PDF Imprimir. Escogemos el valor PDF Calidad de Prensa. Este valor preestablecido no comprime las imágenes a color. O mejor dicho, comprime las imágenes de más de 450 px por pulgada a 300 px por pulgada. Otro de los ajustes importantes es Salida. En conversión de color, el valor por defecto es que Acrobat convierta los colores, en nuestro caso los colores RGB, al perfil de color de destino. Y el destino es, pues, nuestro espacio de color US Web Coated. Este es el PDF con la imagen RGB convertida directamente desde InDesign. Bueno, eso es todo por hoy. Recuerda que conocer los fundamentos y la teoría del diseño nos hace más eficientes en nuestro trabajo, dejándonos más tiempo para la creatividad. Si te gustó este video, pues, regálame un me gusta, suscríbete a tu canal y comparte. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!